Hola soy el Dr. Morgan y en este vídeo hablaremos sobre algunos tonificantes caseros que cuidarán mucho tu piel. Esto puedes hacerlo en la comodidad de tu hogar. Loción tonificante de miel de abeja. Se mezclan 1 cucharada de miel de abeja, 1 cucharadita de jugo de limón fresco, 1 cucharada de agua de rosas, 2 cucharadas de vodka o agua a mamelis huichazel. Se pone la mezcla en una botellita. Si considera que está muy pegajoso puede dejar la mezcla reposar por 5 días antes de aplicarla. No se exponga al sol mientras use este tonificador. Si necesita salir, lávelo completamente. Tonificante de pepino. Para hacer esta refrescante loción se mezcla 1 cuarto taza de jugo fresco de pepino. Este jugo se puede hacer echando el pepino con todo y cáscara en la licuadora y después se cuela. 2 cucharadas de agua a mamelis y 2 cucharadas de agua destilada. Tonificador para la piel de té verde. El té verde es un excelente tonificante para la piel porque contiene antioxidantes. Esta loción se puede usar especialmente para aliviar piel que ha sido resecada por algún producto o quemada por el sol. Se pone medio taza de agua destilada o agua embotellada a hervir. En un recipiente de cerámica eche 2 cucharadas de hojas de té verde y eche el agua recién hervida encima de las hojas. Deje reposar por 3 minutos. Cuele y espere a que se enfríe la infusión. Loción tonificante de menta y vinagre. Para hacer esta loción mezcle 1 cucharada de hojas secas de menta, 2 cucharadas de vinagre de manzana y 1 taza de agua destilada. Revuelva bien y deje reposar por 3 días. Cuele la mezcla y guarde la loción en una botellita limpia. Aloe vera. Una loción tonificante muy fácil y muy efectiva para renovar las células es el gel de aloe vera. Simplemente pele una penca de sábila, lave bien el gel y aplíquese el gel sobre el cutis. Es muy importante lavar el gel de sábila primero, porque el yodo que tiene puede quemar la piel. Tonificante casero para una piel suave. En un vaso con agua ponga un limón y unas ramas de perejil y déjelo reposar toda la noche. A la mañana siguiente aplique sel o a la cara con un algodón. Pero no se lo aplique si tiene que salir al sol. No se debe exponer la piel al sol después de haber usado limón. ¡Gracias! ¡Gracias!